La Cámara de Industria alertó sobre el desabastecimiento de insumos para la elaboración de materiales plásticos en el país. El efecto de la pandemia ha tenido problemas con el funcionamiento de algunas de las plantas, obviamente, porque está todo más lento que antes, pero también a partir de septiembre del año pasado se incrementó la demanda por algunos productos que usan plásticos como jeringas y otros materiales plásticos que son usados para atender la pandemia. Esto puso estrés en el sistema de producción. Adicional, a partir de esto también algunas plantas se pusieron a hacer mantenimiento de ellas para asegurarse de que pudieran tener óptima disponibilidad más adelante, pero eso también significó reducción en producción durante este tiempo del mantenimiento. Y encima de eso, el transporte global ha tenido bastantes problemas por la pandemia. Hay escasez de contenedores porque al estar los puertos de los diferentes países funcionando a medio gas porque tienen su personal limitado a causa de la pandemia, estos se gestionan más lentamente y están parqueados en los puertos, los contenedores, por más tiempo de lo que anteriormente estaban. Entonces, significa que tal vez un trono de bicicletas o cualquier material pasa en un puerto dos semanas o tres semanas, mientras que antes tal vez solamente pasaba cuatro días. Pearson explica que las autoridades tienen posibilidad de colaborar en la búsqueda de soluciones a este inconveniente. El Estado pudiera facilitar en muchas cosas. Uno de los problemas que los proveedores o los fabricantes de productos plásticos aquí están teniendo el problema es con la competitividad con la región, porque aquí tenemos impuestos que son más altos que el que reciben productores en el resto de la región. Entonces, competir contra ellos en realidad se ha vuelto más difícil y encima tener todas estas dificultades. Entonces, pudieran evaluar y revisar toda esa estructura impositiva de que está limitando la producción. Y al limitar la producción de plástico aquí es una cadena que se pasa hacia el resto de las industrias que consumen plástico. También fuera mejor si estas otras industrias, pues, que consumen bolsas plásticas o cualquier otro material desde el plástico negro, que a veces se ha usado en cualquier emergencia, si consumieran un producto nacional versus un producto importado que pudiera estar viniendo más barato porque tienen condiciones de producción con menos carga impositiva. Marcos Medina, Noticias 12.